Un oficial de policía de Miami-Dade se entregó el lunes para enfrentar un cargo de violencia doméstica. El departamento de policía de Miami identificó al oficial Richard Anthony Tipperhauer. Según la denuncia, el incidente en Miami ocurrió mientras esperaba un conductor de Uber luego de una noche de copas en el área de Brickell. El acusado tomó a una mujer por la nuca. La víctima se apartó. El acusado luego agarró a la víctima del brazo y la escupió, lo que provocó que la saliva y el chicle del acusado la golpearan en la cara, escribió un oficial en la denuncia. El oficial Richard Anthony Tipperhauer enfrenta un cargo de ataque doméstico. Y en otras noticias, un video de vigilancia del 28 de mayo muestra a una familia corriendo del camino de una camioneta blanca robada que circulaba por una acera de boca ratón. Un hombre también corría huyendo con un disparo en la pierna. La familia que se salvó de ser atropellados estaban caminando hacia la escuela para llevar a una de sus hijas, Luisa de 9 años. Estaban con ellos también Benjamin de 2 años, el padre Lucas y la madre Maximilio. Caminaban con Luisa a la escuela alrededor de las 7 y 30 de la mañana cuando de repente escucharon un disparo y un hombre comenzó a correr hacia ellos justo detrás de él. En la acera, una camioneta blanca se abalanzó sobre ellos. Mientras corrían para cubrirse, Maximilio dijo que se desmayó, probablemente del susto, y se cayó, pero lograron protegerse. El video muestra a la camioneta haciendo un giro errático de 3 puntos, golpeando un automóvil estacionado y luego conduciendo de regreso por donde vino. La policía dijo que encontraron a diesta Coleman y encontraron una pistola en el asiento delantero de su auto. Fue acusada y está siendo sometida a una evaluación mental. Y en entretenimiento, este sábado 26 de junio disfruta de una caminata guiada por la naturaleza en el Parque Okihili. Únase a un naturalista de ONC para una caminata guiada por la naturaleza a través de un hermoso bosque de pinos y aprenda sobre los animales y las plantas que viven en este hábitat. Por favor, lleve sus binoculares si los tiene. Caminata guiada por la naturaleza en el Parque Okihili para toda la familia de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana en 7715 Forest Hill Boulevard, West Palm Beach. Hasta aquí nuestro resumen informativo local desde los estudios de Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes 8 y 30 de la noche Miami, 7 y 30 Colombia. Después de las noticias por aquí, por el 57 Internacional. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Ahumada, experto en energía solar. Con los beneficios que tenemos del gobierno federal y estatal, usted va a tener el sistema solar en casa donde no tiene que sacar absolutamente un centavo de su bolsillo y si va a tener oportunidad de ahorrar mucho dinero. Va a generar su propia energía limpia, va a aumentar el valor de su propiedad. En los costos de instalación, mantenimiento, licencias y trámites totalmente subsidiados. Contáctame, soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. ¡Paneles solares! Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepvc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos. 561-649-6010. Y aprende inglés. ¡YES!